Miren amigos ahorita estamos aquí de lo que es componiendo la campana arreglándola a veces es un retazo todo lo que hago si no se te va a regar todo ahí solo la estrapase esto es para que se vea más bingo vení porfa va a comprarme una libra de fideo fideo creo que dijo no Rodolfo fideo fue el que me dijo no fideo es el que le hace falta no bien anda a tener una libra de fideo y una libra de pollo y verdura le vamos a echar a él Rambo yo pensé que pistola le iban a echar a que me abunde también no eso ya es aquello a que lo caché no que ahorita vamos a colocar la campana de lo que es aquí en el arco porque si le vamos a colocar en el otro arco va a costar la levantada del frijol y del maíz ahí que se va a meter en la grama entonces mejor dijo Wilder que acá que es en el piedrín el piedrín que quede va si para que no nos cueste para que no cueste limpiar ahí ah si allá está Maki allá está Rambo Rambo bueno entonces amigos yo creo que ah ahí está Simón hasta solo espera que hoy lo colgas en medio donde queda si ven en el centro ahí en el tubo lo enrollas con eso mami pero bien ajá bien enrollado separa un poco las vejigas ajá si lo separas bien bien o sea lo enrollas bien bien porque es un jalón le pega y de repente se viene con todo y tubo ya está saliendo mira ah ah no bien eso es pero es lo que están ahí ¿verdad? si no creo que se sape ahí Bacochita si porque esos son un jalón le dan y ya no creo que se sape ahí Bacochita no ven no lo vas a romper no lo vas a romper no lo vas a romper espérate 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 no va a dar tu vas a quebrar ah ya te quiebra no no te dije en el centro ajá es que ese es nomás solo llegue y mira ahí se vía en el tubo bien pues no lo vayas a soltar y solo si no se revienta la la telita no no dáselo ahí aquebra para que se lo echen ahí ah te huele el cinturro que es no hombre aquí el golpe es el que vengo bajalo Cuchín soltalo ahí y lo bajas lo extendes que quieren hacer como están colocarlo en el centro les dije yo hasta allá en aquella esquina ese quiere como por acá creo que va en el puro centro que quede en medio ahí ahí va a acabar pero con cuidado agarrala si no se te va a venir para abajo y se va a arruinar la campana y para ir a conseguir otra rápido una peñata un montón de burro calculada mira pues ahí que le pitan acá que le podemos llevar a un dulce de regalo pero con cuidado con cuidado no las tomate que mira eso está solo mira a mí no me toque ahí en medio no Cuchita ahí en medio ajá ahí ahí donde tiene la mano ajá ahí con la ahí ahí es ahí es ay déjalo no yo miro que ese tal vez lo puede romper ya se rompió miramos no ajjuela mire mucha pero nadie la tocó de aquí es del nudo que te dije ah es que ya tenía un oro no vaya a traer un mire bajalo 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 es que mirame no quería mucho movimiento no quería que lo menea no quería que lo menea ay no hombre no hijuela mira todo lo vaciado y por eso yo le eche un poquito también es que mucho le echaron tu a no un poquito compre si eso no va ni una libra y nada va a sacarlo ajá es que mirame no hombre si yo ni una libra le eche porque eso mira solo esta para mirame y no me toque hay que compre ese nilo un nilo si es de ir a comprar este diario y pegarlo diario y meterle al lado dentro este nombre con un nilo digo yo no hombre ahí cubrirlo y ahí se se da donde es que mirame es que es una telita que ese ya esta venia roto ya ya venia roto no viste que ahí vos todos los primeritos si porque yo solo le rompí despacio arriba o para echarse hay que hay que comprar papel hay que ir a buscar ahorita vayan a comprar papel oigan aquí parece que hay aquí es compran papel o saber que que val y pegamento mas que tape es que eso miras es que eso ya venia roto entonces si mirame mirame eso viene roto solo lo que viene este mira este ese papel que solo un jalón le pega y se viene todo eso viene desvaciado por eso yo le eche un poquito mira no aguanto no aguanto entonces no aguanto si es que el no lo rompio si ya esta vacio es que por el que se estaba veneando ahí fue donde fue rompiendo es que ese es un nilo que mira es un papel sencillo es un papel chino pero te digo es un papel sencillo que no aguanta hay que quitarallar esas chibolitas no le quedo nada dentro es que compraron esos no venden aquí como se llaman esos drupoles hacerlo así ve y hay chibolitas se le mete diario mira aquí veo al lado dentro ve y ya se vuelve otra vez un drupoles bueno aquí saber si hay pero esos se llaman retazos de ya no me acuerdo como fue que los pedes o tal vez sabes ver aquí solo hay que componer esto lo mas rápido ya vino la licenciada ya vino la licenciada se rompio antes ya le mande a comprar el papel se rompio antes se rompio antes ya se casaron señor mire ya rompio mire ya rompio mire ya cayo la campana se rompio se rompio no aguanto igual que marvin si 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 se rompio igual se rompio igual híjula osea que como que no muy verá que le va a aguantar el matrimonio dios dios como aquí se rompio mira se rompio dice que eso esta igual que coche hay solamente colocarle una bolsa amarrada dentro y se dejarla la bolsa ajá yo digo lo que pasa es que le han de haber hecho mucho no si solo un poquito voy a comprar yo un poquito un poquito mire si no es bastante lo que regó ay dios un tantito lo voy a comprar yo por tal y si no usted quiere comprar un papel china blanco y se lo ponemos con pegamento es cierto cuatro pliegos de papel china para que guarde cuatro pliegos de papel china y un como se llama eso un pegamento sindicón o algo este no como se llama hay aquel blanco como se llama crepe ajá si fue compraste un botecito así si no hay papel china blanco entonces uno de crepe blanco y le ponemos doble preguntaba papel china blanco blanco ajá anda más anda cuisin se debe ensuciar el labio de cuatro cuatro pliegos cuatro pliegos y un un pliego de crepe blanco y ese es el como se llama aquel blanco aquel pegamento blanco resistol un resistol pequeñito venden cuatro ahí viene un resistol que va a tener la casa allá en la casa si tienes goza te voy a traer coche ahora si tienen engrapadora se lo engrapamos ajá se lo engrapamos así por toda la orilla pero mire que es que como se estaba meneando ahí fue donde fue rompiendo eso es que le estaba con un poquito papel ahí como un cielo si mire eso está lo más frágil mi primera chamba yo fui a buscarte y no encontré muchas no ya voy a traerlos va a salir mi primera chamba no está diciendo las señas que dicen que eso pasó igual que la rueda de coche donde estaban colocándose rompió entonces esos malabueros entonces se van a separar entonces ahora está diciendo como que hay señas de que no va a durar mucho la fiesta ajá el casamiento va a que hay señas de que no va a durar mucho ahí si que sabe ahí si no es mi opinión no es que es la de la abundancia verdad va a sobrar la abundancia va no trae tanta abundancia que es un poquito el papel ahí está ya que muy luego se rompió no como que si estaba algo mojado bueno si vale buena suerte será estaba mojado si estaba mojado porque había un solo de huevo si es que mira que esto solo esta mas sostenible y esto mira que ya que se rompe es mejor de añadirlo ahí ve y de dejarle aquí y dejarle esa pita para que lo jale ajá para que lo jale y bueno entonces miren amigas hasta ya me puse nervioso dos y media van a aparecer que hasta ya me puse nervioso porque mala onda ahí si que no fue intencional no si por quererla levantar vamos para que no se saliera al cuento por eso miren donde esta en medio donde esta en medio para ponerlo ahí mira oye que con manchas hasta aquí la puso eh pero como como no 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 es igual que te hacía como que estés tirado pero ya miren solo la seña hay que ponerle donde a la parte de la veginita chiquita ajá si ahí para que quede eso y pues yo creo que ya llegaron más invitados también ahí esta ya la licenciada señor Karina ahí esta ya pues hola señor buenas tardes aquí ya ya lista ya lista coordinando los últimos detalles con mis novios por cierto ya le dijo ya le dijiste lo de la que lo anotara sobre la lista ya estamos platicando ahorita para llamar a los que si a la la damita solo ellos tres van a hacer sus la cama en los mayores ajá si solo eso lo que necesitabas si solo eso entonces si viene su mamá pues en ese momento se llama su mamá para que esperemos que venga eso si también porque si ya se le va a entrar a la tarde ya porque ya estaba listando ahorita quedó muy bien entonces si va a si va a entre una media hora me dijo que iba a estar ya acá present ajá y si no la va a traer usted también como ellos tienen carro mejor le dijo que se venga en el carro que se venga para acá si que se venga para acá de una vez ajá se desbordó así si estaba alboradito el puesto si estaba alboradito el puesto traerla desde como hasta allá la fuimos a traer por eso si si yo le dije cuando estaba copiando si si desde cuando yo le estaba echando el paso cuando le levanté como si siempre no salía que estuviera así de grueso así como esta ahí si aguanta pero yo digo que mira hay que añadir los cuatro papeles y ya de ahí hacer así un ah pero como se desataría esto no se deja ese ahí se deja ese ahí va para que se lo jale y lo rompa porque al final yo creo que a mí lo va a usar porque eso solo le mete el dedito y ya sabe hay que colocarlo hay que colocarlo ya ya si si correctores y por que no bueno traje envolvemos el arroz ahí en este aporto y lo manzamos con el colgador con ese poquito se rompió si no le digo que yo no eché demasiada si yo calculando que no se rompiera si? si? a que no se ponga si? 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 solo con los meninos en grapadoras no tienen adentro que hayan usado para los en grapadoras no tienen no hay si? solo resistor tapalo se tápalo porque piénsalo en el santa ahí está ah? hay unos 5 pesos de ayuda aquí sale ahí está como ese es el especial para ese papel creo no? si resistor para que pegue bien bien ahí suena se ve donde están yendo de regreso para allá algunos que se quedaron ahí se están dando la buena suerte ahí está ahí sí va con ese es el inicio la buena suerte encima me cayó a mi ah usted es de la suerte es Petro el de la suerte mira vos buena suerte te va a traer mañana vamos a hacer con billete ahí esta buena suerte te traemos marido eres mi buena suerte ya no lo va a hacer allí no eso ya tiene alredado que pesco porque no quieren ni agarrar pegamento make usted que suerte trae con el otro que es lo que yo decía mira pues añadirle los huevos aquí ven te den el chon y amarrar la pista aquí debajo todo aquí adentro Es como la parte que se rompió, solo hacerle un tomo. Así veis, amarrarlo así, jalarlo y así. Lo amarramos así, ahí en el alambre. Porque ahí quién sabe. Pero no venía rompido, no? No, no venía rompido. ¿Quién dice ya venía rompido? Pero como también donde nos fuimos a traer, imagínate un descuidón. Se me dio una rajadura que tenga el papel. Se viene todo. Ahí está el estabilizador. Bueno, miren amigos. Ahí sí que creo que casi por acá vamos a estar dejando este video. Porque nos llevamos esta sorpresa que aquí cayó. Aquí cayó, miren. Ustedes se dieron cuenta de cómo estaba el tragueteo. Yo creo que no han venido más invitados. Ya sabes, ya se acercó la hora. Lo demás. No lo hagas. Vos Rambo, yo creo que ya es hora o no han venido los demás invitados. Si, la una y nada. Bueno, no hay ni tu familia. No, o sea que aparte de su familia hay otros más invitados y nada. Toda su familia, de la novia, invita a todos, vamos a almacenar bien todo, mire ahí. Una y diez. Bueno que lo normal, hora típica que viene aquí a las dos de la tarde. ¿Cierto? Mira pues si no viene mejor porque así como toda la comida que sobra. Te vas a cortar y vas a llevar. Tomar cena. Tomar cena y una vez. Está bueno, que hay cena. Para la semana. Para la semana, dice Ram. Sí, pero ya se lo rompió. Trae Ram. Se toma un poquito que agarra. Es que hace más rápido. Sí. No sé quién es. Se toma un poquito. Ay. Se toma un poquito. ¡Bravo, güey! ¿Qué fue un chico? Cuchín, a ver. Cuchín, ¿está bien? Agarra hasta la boca. Se le abre. Cuchín, ¿eh? ¿Sabes, Cuchín? Quiere mi prima. ¿Va que no? ¿Está casado o va? Está casado pero no escapado. Ya viste, es normal. ¿Aquí me dejó Lillón? No, es que yo puedo recoger la que ahí se le estaba saliendo. Ay, Dios. Cuando yo metí mano, le dijo que él se... Salió todo, ¿eh? Ese y pega. Ese va a ir más seguro. Ese va a ir más seguro. Ese va a ir más seguro. Ese es lo bueno. Ese es el sol como quiere. Sí. Paciencia. Paciencia. Con la paciencia. Aquí está paciente, ¿verdad? Recibir el vuelo. No sale nada, güey. Recibir el vuelo, pasarlo adelante. Ni se ha dado cuenta. Diez veces. Diez veces. Buenas. Bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué tal? ¿Mucho gusto? ¿Calidad? Calidad, papá. Está bien. Aquí llegando un poco a la invitación del mar. Mire que hoy sí. Se nos va a casar. Llegó el día. Ya mucho tiempo. Ya lo ha dejado al tren. Ya tiene sus añitos. Ya tiene sus añitos. Va para casarse. Pero nunca es tarde. Nunca es tarde. Para que se tome la decisión. Y gracias a Dios que haga los matrimonios de la iglesia también. Es cierto. Próximamente. Próximamente. Sí. Como lo principal piden. Lo que es. Lo civil. Luego pues para hacer los trámites. Luego los trámites. Porque no puede recibir uno la clase en la iglesia y después por lo civil. Pues. Primero tiene que ser por lo civil. Para recibir la tabla.